Sabía usted que son 22 meses de gestación de los que tiene una elefante mamá y que pueden llegar a ser hasta 70 años los que viven estos lindos animales. Pues bien, un dato ahí informativo, un saludo desde las calles y por supuesto seguiremos con más, más adelante. Interesante, muchísimas gracias Julio. La información a esta hora, datos interesantes como decíamos y la gente ya preparándose para la actividad de este viernes. Y ahora vamos a hablar de los deportes. Siempre en el ámbito nacional pues hablamos un poco sobre el histórico ascenso de Bárbara Padilla al Monte Everest. Asimismo también este fin de semana desarrollaremos la edición 42 del Medio Maratón de Cobán, la carrera atlética más importante del país y por supuesto Guatevisión estará ahí desde las 6 y media de la mañana con transmisión en vivo. Vea el resumen. La montañista guatemalteca Bárbara Padilla alcanzó la cima del Everest y se convirtió en el cuarto guatemalteco en lograr tan difícil hazaña. Salieron el 14 de mayo a la medianoche del campo base, logrando su objetivo la madrugada del jueves, alcanzando la altitud de 8.840 metros sobre el nivel del mar según fotografías del GPS de un equipo de montañistas. El tiempo recomendado para subir y bajar a la cima era de 9 a 12 horas. Anteriormente Padilla ya había intentado escalar la cima en tres oportunidades. En el 2013 por un problema de la manguera de su tanque de oxígeno debió declinar cuando habían alcanzado los 7.600 metros sobre el nivel del mar. En el 2014 una huelga de Sherpas, imposibilitar la travesía y el 14 de abril del año pasado el terremoto en Lipal provocó una avalancha en el campo base, lo que suspendió las actividades. Bárbara Padilla se une al destacado grupo de guatemaltecos que han alcanzado la cima del Everest, Jaime Viñals, Francisco Arredondo y Andrea Cardona. Este domingo se correrá la cuadragésima segunda edición del Medio Maratón Internacional de Cobán en la ciudad de Carlos V y San Pedro Carchar respectivamente. La primera edición se corrió en 1975 y contó con un aproximado de 100 corredores, cuyo costo de inscripción fue de 25 quetzales. El ganador fue el hondureño Hipólito López en la única ocasión que este país ha logrado adjudicarse la prueba y en la rama femenina Elsa Mendoza fue la ganadora. El primer guatemalteco en ganar la misma fue Victoriano López Coco en la segunda edición en 1976, mientras Virgilio Herrera fue el primer corredor en ganarla en tres ocasiones, 1979, 1983 y 1987, además registra el mejor tiempo de un chapín. El récord sigue vigente y le corresponde al kenyata Enos Keder, quien registró una hora, dos minutos y quince segundos. África ha dominado desde el año 2000, contabilizando 16 años consecutivos. La única excepción fue en el 2013 cuando lo hizo el etíope Aline Reta. Y la rama femenina lo han hecho en los últimos diez años entre etíopes y kenyatas y se han adjudicado las pruebas desde el 2005. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bien, hasta aquí entonces el resumen del deporte nacional. Y bueno, para todos los corredores para este fin de semana, espero que estén todos bien preparados, que tengan toda la actitud, mucha ansiedad, muchos nervios, pero seguramente van a llegar a su objetivo. Guateviciona estará entonces presente, sábado y domingo van a estar las cámaras por ahí, así que cualquier cosa, pues siempre a saludar y a pasarla bien. Y bueno, pues con mucho cuidado. Seguimos con más. Así es, segundo año consecutivo transmitiendo esta medio maratón de Cobán, así que estaremos con muchísimo gusto acompañando a todos los atletas que allí estarán presentes. A disfrutar esta fiesta deportiva. Vamos ahora a hablar de estos espectáculos con más información. Por supuesto que hay información del mundo de las estrellas y la farándula de Internacional y también de Guatemala. Vamos a conocer que Oscar Isaac es la portada de junio de la revista Rolling Stone. Salir en un episodio de Los Simpsons y aparecer en la portada de la revista Rolling Stone son algunos de los requisitos para que un famoso empiece a ser considerado ícono pop. Y Oscar Isaac ya cumplió uno de estos. El actor guatemalteco conocido por interpretar el aviador Poe Dameron en Star Wars, El Despertar de la Fuerza, figura en la reciente portada de Rolling Stone en la del mes de junio y publicación que le dedica su reportaje principal, el cual el artista ahonda varios aspectos de su vida. Aquí se repasa la vida de Isaac desde su etapa rebelde de adolescente, tras la separación de sus papás hasta la actualidad. Y hace énfasis en que no le gusta el calificativo de estrella de cine. Él dice que él no es una estrella, sino es un actor y asegura que nada ha cambiado en su vida a pesar de la fama. También se plasma que la actuación siempre fue algo natural para Oscar Isaac, quien en su juventud tuvo que decir entre la música como integrante de un grupo o también el arte dramático, ingresando finalmente a la prestigiosa escuela de Juilliard en Nueva York. Isaac también reconoce que hay gente en Estados Unidos y Guatemala que quieren que porte la antorcha de representar a los latinos, algo que lo motiva a querer abrazar su identidad, pero para el cine prefiere no ser encasillado. Él de entre sus declaraciones dice, Me interesa contar historias de la experiencia humana que no sean necesariamente sobre mis circunstancias personales. Así que, ¿cómo lo logro? Siento que no he podido hacer este punto. Pero bueno, se destacan allí muchas otras actividades y proyectos futuros que tendrá este gran actor. Cambiamos de tema ahora, hablamos de lo que se espera para el fin de semana. Eva Longoria y Pepe Bastón que podrían casarse este fin de semana. Podrían decir el sí más importante de sus vidas. La actriz estadounidense Eva Longoria y José Bastón, ejecutivo de Televisa, se van a casar este fin de semana en México. Es lo que dicen todos los medios internacionales. Aseguran también que la ceremonia tendrá lugar en una playa. Eva y Pepe han planeado una boda lujosa por todo lo alto en la idílica playa de México. Las familias de ambos estarán allí y también los aquellos amigos invitados que ocupan un lugar especial en sus corazones. Eva lleva toda la semana luciendo radiante, no solo porque se acerca el esperado día de su boda, sino porque todos sus allegados adoran a Pepe y saben que es el hombre perfecto para ella. Ha trascendido que la ceremonia, como les comentaba, se va a realizar en Las Brisas, Acapulco, y que lo hará de manera, pues, a lo grande, tirando la casa por la ventana con dos fiestas en casas de amigos de ellos. Y como sabemos que están comprometidos desde el mes de diciembre en un viaje a Dubái, en donde Pepe Bastón decide entonces hacerle esta pregunta y ahora llegan al punto en donde dirán el sí más importante. En un evento, pues, muy, muy planificado. Y Eva Longoria, a través de sus redes sociales, dejaba la suspicacia que este fin de semana podría ser el indicado. Así que allí lo tiene, estaremos muy pendientes y nosotros, por supuesto, siempre dándoles a conocer las noticias de lo que las estrellas están realizando. Son las 7 con 29. Continuamos. El mundo de los espectáculos a esta hora y continuamos con más. Seguimos. Bueno, y siempre hay noticias insólitas, siempre hay, pues, algunas situaciones que suceden en la vida y esta oportunidad les presentó un niño héroe. Él, pues, salva a su perro y porque lo quería morder una serpiente. Siempre, pues, es diferente, siempre es el perro el que salva al niño, pero esta vez fue de una forma diferente. Esto donde le pasó a un niño de 5 años, pues, su perro, iban caminando y sale una, entonces, una de las serpientes, lo intenta morder, el niño lo aparta, la madre se da cuenta, bueno, igual, pues, llamó a emergencias, era, sí estaba grave el niño y realmente, pues, por la niebla no se pudo hacer nada y se tuvo que haber sido transportado por tierra. Entonces, esto necesitó, entonces, 35 suros de antídoto. El perro está bien, el niño está también, está bien. Y, bueno, ahí están viendo ustedes, entonces, las imágenes de lo que sucedió. Y, bueno, pues, ahí la nota tenía, entonces, el audio. Pero al niño lo vemos ahí bastante animado, lo vemos bastante contento y, como les contaba también, su mascota está bien. Por favor, veamos. Lennon Knox, con solo 5 años, es un pequeño héroe que ahora se recupera en el hospital de la mordedura de una serpiente de cascabel. Este jueves por la mañana, su perro Sunshine se vio amenazado por la serpiente y cuando el niño apartó al perro, la serpiente le mordió. Su madre se dio cuenta y mató a la serpiente, pero antes de que pudiera hacer nada, su hijo ya estaba sacando espuma por la boca. Una vez ya en el hospital, Lennon necesitó 35 viales de antídoto para combatir el veneno que corría por su cuerpo. Lennon todavía sigue en el hospital en observación para asegurarse que su condición no empeora. Sin embargo, sin haber actuado, es seguro que su perro Sunshine no habría sobrevivido. Bueno, pues ahí están entonces, siempre una buena noticia, realmente no pasó a más y siempre hay que tener mucho cuidado cuando vaya usted por las veredas con su mascota, incluso usted va solo, uno nunca sabe. Esas son entonces algunas de las noticias que pasan alrededor del mundo y seguimos con más. Tiene que ver con las temperaturas que va a pasar el resto de la jornada. El clima es noticia y lo compartimos con ustedes muy temprano. Vamos a ver entonces probabilidades de lluvia en todo el país y ahí tenemos más o menos el panorama de lo que se presenta para los próximos días sábado, domingo y lunes. Las temperaturas que van a estar oscilando entre los 26 y los 16 grados aproximadamente y las lluvias que serán el común denominador. Sobre todo sábado y domingo, donde vemos tormentas eléctricas con probabilidades hasta el 60% y lunes y martes, ya bueno, con mejores condiciones, sobre todo el martes, que al parecer sale el sol y se elevará la temperatura un poquito más, habrá más calor. Detienen a su puesto taxista con fuerte armamento, Lisandro Arnoldo Méndez Hernández, de 42 años de edad. Se conducía anoche a bordo de un vehículo tipo taxi cuando fue detenido en el boulevard La Atlántida, zona 18, por trasladar en el interior de su vehículo un costal con un arma de fuego tipo fusil AK-47, sin registro. Una tolva, 72 municiones de calibre 5.56 y 19 municiones. La Subdirección General de Investigación Criminal y la División Especializada en Investigación Criminal se hace cargo del procedimiento para realizar la investigación. Reiteramos, detienen a su puesto taxista con fuerte armamento. Momento de la pausa, hablemos en instantes. Hay más noticias al regresar. Autoridades del sistema penitenciario se pronuncian sobre inseguridad en cárceles del país. Personeros del Banco de Leche del Hospital San Juan de Dios hacen un llamado para poder apoyar esta noble causa. Ola de protesta ciudadana se llevan a cabo en Venezuela ante la crisis que sufre actualmente este país sudamericano. Tiene el deporte internacional, final Copa Alemana. Federer no jugará el abierto de zapis. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Universales, si vascle. Universales, si vas a vivir pathways a las hijas. Que,賣 un eres un TikTok de granja, seas es un gobierno con déaj para canción. ¡Gracias!